... Ella nació, es y será eternamente nuestra cantora nacional, ¡Eli Omar! ¡Gracias! 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 La vida es la misma que mi corazón colgaba la pasión hacia que el calor. Si no me tomó antes de nada, ya no sé todo igual. Países de su vida, no me quita cansar. De mi no sé, me cuesta creer que si te hace la misma que viviste una. ¡Gracias!